La directora de Educación en Manaví, Marlene Jaramillo, indicó que se viene trabajando actualmente tres semanas de la capacitación en mira del Censo de Población y Vivienda a realizarse el próximo mes de noviembre. Las instituciones que están a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Educación. Marlene Jaramillo, directora de Educación de Manaví, indicó que alrededor de 5.000 educadores de la provincia iniciaron este último miércoles la capacitación con mira al Censo de Población y vivienda que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre. Pasando el Censo desde hace ya varias semanas. La tarea empezó en Puerto Viejo cuando lanzamos, inauguramos ya el trabajo, el programa de actividades que se iban a cumplir junto con el INE y el Ministerio de Educación, que son los organismos en este momento que están directamente encontrados. En el Censo también se podrá conocer todas las necesidades básicas que le faltan a cada comunidad. El Ministerio de Educación como es el que presta el contingente del recurso humano para que sean los empadronadores, sean las personas que vayan directamente a través de los vacíos de las zonas urbanas o de cuartos miembros de estos primeros compañeros de Bacerato, en las zonas rurales de los maestros, en la calidad para que puedan cubrir en cada una de las comunidades. Marlene Jaramillo, indicó que en la capacitación se abordarán detalles técnicos que permitan conocer el déficit de vivienda del país, que en esta capacitación también participan algunas instituciones particulares. El último censo que se realizó en el 2001 dejó como resultado que en el Ecuador tenía una población de 13 millones de habitantes. Mirna Vergara, Televisión de la Vida.